El Papa explicó durante su homilía en la misa de Casa Santa Marta que la actitud de los cristianos debe ser siempre alegre y festiva. Francisco dijo que hay que confiar en la fuerza de Jesús, que es el esposo de la Iglesia, y pide a los cristianos que vivan siempre con la alegría que se vive en las bodas. El cristiano es fundamentalmente orgulloso y por eso, al final del Evangelio, cuando habla del vino, me hace pensar en las noches de Cana, y por eso Jesús hizo aquel miracolo. Por eso la Madonna, cuando se n'ha acorda que no c'era más vino, se no hay vino no hay fiesta. Imaginemos que terminemos las noces bebiendo el té o el succo, no va. La fiesta, la Madonna chiede el miracolo, y así la vida cristiana. La vida cristiana ha este accedimiento joyoso. El Papa explicó que esa unión de Jesús con la Iglesia como esposos, permite entender por qué siempre la Iglesia ha custodiado el matrimonio como el sacramento grande.